Música Jorge Aikipa nació en Jerabamba. Aquí tiene su casa, donde cría cuyes y cultiva lechugas. Su casa es su fortín, su centro de operaciones. A Jorge desde niño le gustó dibujar, soñar con las manos, pero con los pies en la tierra. Por eso cuando se pensó en un lugar donde organizar el futuro de la comunidad, no hubo duda. Tenía que ser en la casa de Jorge. Todo el entorno de la casa va a estar con flores, ¿verdad? Tengo relleno sanitario y a futuro va a tener, llego por aspersión tecnificada, pastos mejorados. Tengo abono orgánico, tengo la ganadería también bien adecuada, ordenado, todo. Sus paredes reflejan el pasado, presente y sobre todo su futuro y el de su comunidad. A esta actividad se le denomina mapas parlantes. La vivienda ya está, ¿no es cierto? Ya está acabado, ya está ordenado, todo en esta casa. Ahora vamos a ir a lo que es el alpón de cuy. Ya está hecho en la casa. Entonces vamos a ver a los cuys. Entonces como usted puede ver, ya uno de mis sueños que estaba plasmado en el mapa parlante, ya es una realidad. El biohuerto, a mí ya lo tengo. Mucha gente va al mercado a comprar una zanahoria, una cebolla, un tomate. No sabe esa persona con qué tipo de abono, con qué tipo de químico está producido ese producto. Pero mientras que tú produces en tu propia parcela, en tu propio terreno, sabes con qué lo estás produciendo. Es orgánico. Es orgánico. Esta es mi visión del 2009 al 2020. Lo más interesante de los mapas parlantes es que la misma gente lo hace, no es una imposición. Julián Valenzuela, presidente de la comunidad, participa siempre de las reuniones en casa de Jorge. Ellos son conscientes de los efectos del cambio climático. Así como Jorge, Julián Valenzuela tiene claro que proteger y ordenar su espacio es protegerse y cuidarse ellos mismos. Por eso organiza sus chacras, ordena su territorio, planta árboles y protege sus manantes y ojos de agua. Ese es el ojo de manante donde también plantamos. Acá están los alizos ya, ya muy grandes. Y este ojo de manante se llama pues yacutuma. Este hojito de manante nos sirve, ¿no? Para riego, para las plantas. Los bosques andinos mantienen estable el clima. Impiden variaciones abruptas, ya que las lluvias se almacenan en las cuencas altas, reteniendo el agua para que ésta se libere progresivamente. Esto evita inundaciones y ayuda a la actividad agrícola. Lo que se ha visto durante estas experiencias en los Andes es que los bosques le dan la oportunidad a la población de tener un mejor ambiente, pero también oportunidades de ingreso, de mejora de la calidad de vida. Es una ruta que permite, primero, vivir en armonía, pero también tener una mayor diversidad de ingresos. El empuje y entusiasmo de los pobladores de Querabamba no ha pasado inadvertido. El gobierno regional de Apurímac ha respaldado este esfuerzo y el trabajo de ECOBONA. Ha anunciado que va a reforestar 70.000 árboles en su zona durante los próximos dos años. El proyecto ya acabó, pero las capacidades están ahí. Ustedes han visitado a los mismos pobladores, están ya trabajando. Ellos han tomado conciencia de por qué tienen que cuidar sus bosques. No solamente porque es un paisaje hermoso, sino también porque tienen beneficio de eso. Pueden generar nuevas alternativas económicas, pueden generar iniciativas tan lindas como la Ecoaventura. La Ecoaventura es una suerte de maratón en la que participa toda la comunidad. Grandes y pequeños recorren su bosque como una forma de revalorarlo y también de promocionarlo. A esta Ecoaventura no solo se invita a pobladores de otras localidades, sino también participan maratonistas de todas partes del mundo. La fiesta por los bosques, que se refleja en una maratón, que integra a la población, a los niños, a los adultos, pero también a las autoridades. Y todos trabajan por eso, por reconocer a sus bosques, por conocerlos y poder darles ese valor. Comenté la guía de ecoturística que realmente ha sido un trabajo enorme, en donde por primera vez se reconocía justo todas las especies de flora y de fauna que albergaban estos ecosistemas. Que para el sector turismo es mágico. Cuando tú vas a un lugar, tú quieres saber qué hay y esto permite conocer qué especies hay. Y si queremos establecer realmente acciones en temas de seguridad alimentaria, por ejemplo, se tiene que conocer qué hay ahora, qué se puede pensar y qué se puede generar en un futuro, en un contexto distinto. Se dice que la civilización comienza cuando se corta el primer árbol y que terminará cuando se corta el último. Y en realidad los bosques, si los usamos adecuadamente, inteligentemente, de manera sostenible, cumplen tres funciones fundamentales. Una es la de proveer medio de vida. Hay mucha población en todo el mundo que vive en los bosques y vive de los bosques. Y en realidad todos nosotros, aún los que vivimos en las ciudades y la humanidad en general, se beneficia de los servicios ecosistémicos de los bosques. Y ese es el segundo gran valor, la proyección de servicios ecosistémicos que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el recitaje de los nutrientes, etc. Y la biodiversidad. O sea, los bosques son los ecosistemas que albergan mayor diversidad de especies de fauna y de flora. Y la biodiversidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.